hola pescadores de nuevo aquí vuestro amigo coleta os voy a enseñar con la caña que yo pesco pesco con una caña que metí el hilo por dentro y me ha funcionado muy bien con ella ha sacado bastante luvina de 4 o 5 kilos y perfecta no porque lleve el agujero no quiebra y se comporta muy bien no tiene tiene el 80 por ciento de enreo más o menos el 99 por ciento de enreo en la noche me gusta mucho porque en la noche cuando saco el pescado en la roca dejo caer en la caña y el hilo no me se enreda en la en la anilla porque yo suelo pescar o me gusta pescar con hilos trenzados y el trenzado ya sabéis que cuando se enreda es muy difícil soltar bueno esta caña es porque tengo un amigo que enreda mucho siempre está enredando más que pescando entonces a la caña le puse veréis le puse antimanolico ahora ya ya enreda un 50 por ciento menos con la caña yo la llevo la suelo llevar así esta caña le quitarías el tapón lleva ya la voy a incorporar yo a la olla le suelo poner 2 le suelo poner 2 2 plomo a la parte de arriba suelo ponerle como ya o grabé los vídeos anteriores en la comilla le suelo meter el alambre meto el plomo y ya lo tendría si ahora quisiera quitar la olla porque esta olla es de 9 9 es 10 tiene 10 el plomo el plomo es de 9 y dos plomicos pequeños si quisiera cambiarla a más pequeña nada más que quitará quitaría el plomo y le pondría otro más pequeño y esto siempre lo llevo fijo siempre lo llevaría fijo nada más que cambiaría el cambio es de abajo la caña la puntera las anillas van por dentro cuando voy a pescar pues todo el mundo se sorprende porque como la ves sin sin anillas pero cuando van ven el carrete cuando sale un pescado ya corre corre suelta carrete recojo entonces van todos allí a ver a ver como es esa caña dicen que nunca han visto una caña así pues bueno pues la hice hace 6 años y me funciona muy bien voy a intentar esta semana ir a pescar y grabaré como funciona la caña y nada pues si la queréis hacer suscribirse y donde pone comentario decir que que haga el vídeo cuando vea que hay mucha gente interesada pues os haré un vídeo como se hace la caña bueno pescadores hasta el próximo chau chau